Señora Doña María Y le traigo a su niñito un maté con su bombilla Señora María, soy de Santa Cruz y vengo a cantarle a niñito Jesús Traigo un moquecillo, cibre, papá, té y el chicho de maquil para don José Señora Doña María, yo vengo de la escuela Y le traigo a su niñito este parecito de escuela Señora Doña María, yo vengo de la Garciana Y le traigo a su niñito un maté con su niñito un maté con su bombilla Señora María, soy de Santa Cruz y vengo a cantarle a niñito Jesús Traigo un moquecillo, cibre, papá, té y el chicho de maquil para don José Señora Doña María, yo vengo de los barriales Y le traigo a su niñito una jaula y tres orzales Señora Doña María, vengo de allá o de los portos Y le traigo a su niñito un maté con su bombilla y recuerdo Señora María, soy de Santa Cruz y vengo a cantarle a niñito Jesús Traigo un moquecillo, cibre, papá, té y chicha de maquil para don José